Un, dos, tres, y... Un, dos, tres... La muerte muere de risa Pero la vida se ahoga en un llanto En el negro llegó sin rumor Y se puso a abrir La oscuridad se puso a abrir Y se puso a abrir Su corazón quiere brillar y no puede salir Como una flor sin respirar Vuelve a brotar Y se puso a abrir La oscuridad se puso a abrir A abrir Su corazón quiere brillar y no puede salir Como una flor sin respirar Vuelve a brotar La oscuridad se puso a abrir La oscuridad se puso a abrir Y se puso a abrir Y se puso a abrir Pero se puso a abrir Ven, vamos a contemplar Ese disperso jardín Ese que el viento recupera Hoy me inclino en las ramas Buscando sustentar que llueve calma Hoy reclamo el sentir Y soy en el canto Sobre la memoria De mis días Tornarme verde Mi verdadero Y tornarme verde Mi verdadero Vamos a contemplar Ese disperso jardín Es el viento Recupera Un, dos, tres y... Música 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 ¿Qué haré Con este miedo? ¿Qué haré Con este miedo? Música Música ¿Qué haré Con este miedo? Música 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 Si encuentro el tuyo, ya será deuda apagada Si encuentro el tuyo, ya será deuda apagada ¿Qué le hacía pensar? ¿Qué podría hablar? ¿Qué podría hablar? ¿Qué le hacía pensar? ¿Qué podría hablar? ¿Qué podría hablar? ¿Qué, qué hacía? ¿Qué, qué sentía? ¿Qué cómo me movía? Un ensuano que lleva a todos los peces Aminu'ma, aminu'ma, aminu'ma Y así, me uní Y así, me uní Y pude ver la luz Que yo no sería carnada Que yo no andaría cegada ¿Qué le hacía pensar? ¿Qué podría hablar? ¿Qué podría hablar? ¿Qué le hacía pensar? 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 Los márgenes de este sueño Se conectan con la realidad Oh, oh, oh Oh, oh, oh De adentro cae Un conejo rojo Lo reconoces Como tu corazón Nos aliviamos por suerte la criatura Respira Respira Ella siente diferente Ella mira muy consciente No la sueltes porque va a volar Mírala y la entenderás Ella está sumergida en la ventana Ella levantará su casa y juntas Completará la canción La entidad de aquí La vida Me da mucho miedo que a mí De nada sin un monstruo detrás La libertad pues te hará tu gran monstruo detrás Monstruo detrás Ella siente diferente Ella mira muy consciente No la sueltes porque va volar Mirala y no entenderás Ella está sumergida en la ventana Ella levantará su casa y juntas Completará la canción Me da mucho miedo que a mí Nada sin un monstruo detrás La libertad pues te hará tu gran monstruo detrás Monstruo detrás Monstruo detrás Monstruo detrás Ella vuela, ella siente Ella despertará Ella vuela, ella siente Ella despertará Su corazón quiere brillar Y no puede salir Como una flor sin respirar Vuelve a brotar La oscuridad Se me hizo abrir La oscuridad Se me hizo abrir Hermana En la h dura La harta Mierda عم Verde